La Municipalidad de Varadero mediante la Secretaría de Cultura, Turismo, Educación y Deporte informa las actividades que se llevaron adelante la última semana en el Plano Deportivo Municipal. Triatlón Short Varadero 2019. Más de 250 atletas disfrutaron de la competencia. Varadero vivió el domingo el Triatlón Short 2019 con total éxito. Más de 250 atletas disfrutaron y afrontaron los tres desafíos que impuso la competencia, el agua, trote y la bicicleta. San Pedrino Leo Gallina se impuso en la general y fue el mejor, mientras que de Varadero el registro más destacado fue el de Facundo Ciaponi, sin dejar de lado los podios varaderenses en las postas. La competencia consistió en recorrer un circuito de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismos que se resolvieron, en líneas generales, en un tiempo aproximado de dos horas. El más sobresaliente en su despliegue fue Leonardo Gallina, seguido por Rodrigo Memo y en el tercer lugar del podio se ubicó Marcelo Arichuluaga. Las mujeres que ocuparon los primeros tres lugares del podio fueron Magdalena Napoli, Laura López y Bárbara Ormazabal. El certamen contó con el acompañamiento y la colaboración del municipio en la logística, y, además, de las fuerzas de seguridad y de la salud. El canotaje apoyó y orientó a los nadadores en el río junto a Prefectura, y los guardavidas estuvieron atentos para que el evento, sea una vez más, un ejemplo y no solo en lo deportivo. La Escuela Municipal de Volley compitió en el Torneo Nacional Abierto en Rosario el fin de semana. Dos categorías femeninas de la Escuela Municipal de Volley compitieron en el Certamen Abierto de Índole Nacional. Varadero se presentó con dos equipos y demostró un nivel que promete para todo lo que se viene. Fue el Tala, Rosario, donde la Escuela Municipal de Volley se presentó con dos equipos, el A y el B de la Sub-13. Allí, ambos equipos confeccionados por los entrenadores iniciaron el año demostrando que el nivel y las ganas de continuar con el progreso siguen intactos. El equipo Sub-13, A, sobresalió llegando hasta la semifinal de Oro. El recorrido comenzó con los partidos de la zona y ahí es donde el elenco local evidenció su buen comienzo. Segundo, ganando los cinco partidos, debió enfrentarse a Atlantic de Rosario, 2 a 0, Gimnasia Esgrima de Rosario, B, 2 a 0, Unión de Arroyo Seco, A, 2 a 0, Náutico Esportivo Avellaneda de Rosario, 2 a 0, y Red Star, 2 a 1. Estas victorias permitieron que las varaderenses se clasifiquen primeras en la zona, con puntaje perfecto y un pasaje directo al triangular de Oro. En la fase final, Varadero mostró nuevamente jerarquía y se impuso ante Corralense de Corral Busto por 2 a 0, y frente a Tala, anfitrionas del certamen, por 2 a 1. De este modo, obtuvieron pase a la semifinal de Oro y ahí su racha positiva fue cortada por el fuerte conjunto de regatas de Rosario. Fue derrota por 2 a 0. Con estos resultados, las oriundas de nuestra ciudad quedaron en la cuarta colocación detrás de Huracán de Recreo, regatas de Rosario y Polideportivo Recreo, sobre 35 equipos de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Una enorme actuación. Por el lado del equipo, la historia fue diferente, las chicas no pudieron hacer pie en la zona, cayendo frente a las campeonas de Huracán del Recreo, ante Robín de Rosario, frente a Arnold y regatas de Rosario, todos por 2 a 0, concretando una victoria ante Timbuense por 2 a 0. Tales así que culminaron la competencia en la Copa de Bronce enfrentando al elenco rosarino Spormen y no pudieron perdiendo 2 a 0. Se llevó adelante una charla informativa sobre la Escuela de Guardavidas en el Salón del Honorable Consejo Deliberante. La Municipalidad de Varadero junto al CFN Grado 39 organizó una charla informativa destinada a los ingresantes de la Escuela de Guardavidas. Con matrícula récord, el director de la Escuela, Darío Páez, informó a los futuros guardavidas realizando una introducción a la carrera, informando sobre la cantidad de materias, la carga horaria, los lugares. Donde se llevarán adelante las prácticas, transmitiéndoles también en el inicio del ciclo lectivo la importancia del esfuerzo para concretar y culminar la carrera que ofrece la ciudad de manera gratuita. La carrera iniciará en abril.